Barcelona sí ha ganado en el estadio Casablanca y lo hizo en diciembre de 1998. El conjunto torero se impuso en la tanda de los penales sobre los albos por marcador de 4 por 2. El compromiso finalizó empatado a uno en los 90 minutos. El gol de apertura para los dueños de casa en el minuto 41 por intermedio del uruguayo Carlos Morales. Mientras que el empate para los visitantes, el colombiano Anthony de Ávila, minuto 69. En esa temporada el reglamento de la ecuatoriana de fútbol dispuso que luego de un partido que haya terminado empatado en el tiempo reglamentario, se debía proceder a realizar disparos desde el punto penal, dejando dos puntos al ganador de este sistema y uno para el equipo vencido. Los cuatro lanzamientos correspondientes al equipo guayaquileño fueron anotados por Nicolás Asensio, Jimmy Montanero, Julio César Rosero y Carlos Alejandro Alfaro Moreno. Para Liga anotaron Ulises de la Cruz y Paul Guevara. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.